El ciclón tropical Chenezo se ha intensificado rápidamente luego de pasar cinco días sobre Madagascar, trajo muerte y destrucción. El sistema se va a intensificar aún más a medida que avanza hacia la costa suroeste del país. Hasta el momento las cifras oficiales en este día 25 de enero serían de cuatro fallecidos, 14 desaparecidos y hay 15.000 personas afectadas hasta este minuto. Es un ciclón realmente poderoso. Sus vientos máximos sostenidos eran de 130 kilómetros por hora con ráfagas de 160 kilómetros. Varias comunidades de la zona norte y centro de Madagascar han quedado aisladas ya que las carreteras han resultado dañadas por las inundaciones y también por el deslizamiento de tierra. Comparte la información y suscríbete a nuestro canal.